Cuando yo me muera, que canten canciones, que nadie esté triste por esa razón. Que vengan los nuevos, también la inmigrante, quiero estar alegre ahí en mi cajón. Todos mis amigos, los que son amigos, tomen conmigo, que piden por mí. Quiero que se encuentren muchos muy felices, igual que mis padres cuando yo nací. Quiero que se vuelven, al pie de un pesquiter, el día que mis ojos ya no tengan luz. Que todos comenten, lo que fue en mi vida. Y cuando me vuelven, me hagan una cruz. Un corazón de desgracia, a toda la gente libre que nos acompaña en este día. Con todos mis amigos, los que son amigos, que no mienten que irá y que brinden por mí. Quiero que se encuentren, mucho más alegres, igual que mis padres cuando yo nací. Quiero que se encuentren, mucho más alegres, igual que mis padres cuando yo nací. que no me da luz que todos comenten lo que fue en mi vida que borrame el bebé que agarró la luz muchas gracias a toda la gente que nos está acompañando bienvenidas bienvenidas amigas de donde nos acompañan de donde son de aquí de aquí que se la pasen de lo mejor queremos escuchar su saludo primero para las quinceañeras y también para toda la gente que nos está mirando a través de pantalla que se la pasen bien mis sobrinas que se vengan al baile todos de parte de quien a ver de la tía mary de la tía mary de la tía mary y por acá nos acompaña como se llama otra tía a ver la tía queta la tía queta de la tía mary de la tía mary de la tía mary de la tía mary mucha gente que está conectado todos están conectados y nos están mirando entonces desde aquí les mandamos el saludo enorme de la tía mary y por acá a ver de las primas de las quinceañeras hola a todos este pues venganse al baile eso que se vengan al baile y que saquen a las muchachas a bailar luego nomas está ahí el paradero o luego nomas están tomando que invitan a las muchachas a bailar esa es la misión verdad la misión de hoy bailar todo el baile eso y el saludo para quien oye para las quinceañeras y para mis tíos mis tío y mi tía que están en ayahuas claro que sí para toda la familia que está por allá en ayahuas bueno por acá les manda un saludo mauricio para toda la familia especialmente para su mamá queta palmillas y para la tía mary ya ven les estoy diciendo que si están conectados pues bueno el saludo enorme para doña queta que anda bien guapa y para la tía mary que anda chula de preciosa estoy de niñera ahora ahora le tocó de niñera bueno de quien es? es de mi cuñada hermano de la quinceañera muy bien hay que cuidarla un ratito ya de rato se levanta y va a andar corriendo y de rato la va a cuidar usted verdad? bueno el saludo enorme para todos ustedes y mire nomas pues toda la familia que el día de hoy se vinieron ahora sí a disfrutar a los grandes saludos para la familia que va a la palmillas de parte de Alex Zúñiga como nosotros ándele por acá la familia acá está tu familia mi compa Alex bien contentos bien contentos familia que va a la palmillas que disfruten mucho de la fiesta por acá queremos escuchar la bendición para la quinceañera saludos bien por allá saludos saludos salen 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 que se vinieron al baile lights sales deいきます Buenas tardes, muchas felicidades a Paloma y a Jocelyn, a la familia Palmillas de León por la invitación, muy bonita fiesta, en nombre de toda nuestra familia Guevara Palmillas les deseamos muchas felicidades a mis primos Silberio y a José Luis Palmillas quiero decirles que se lucieron por la fiesta de sus hijas y aquí estamos acompañando a la familia Guevara Palmillas desde Matamoros, desde Santa Fe, desde Jula y muchas felicidades a toda la familia por la invitación claro que sí, pues deseamos que se la pasen bien bonito, que disfruten mucho de este gran evento que está planeado para ustedes muchas gracias y que nos acompañen hasta que se acabe claro que sí, gracias, felicidades gracias familia, bienvenidos a pasársela de lo mejor bueno amigos, aquí esperamos a toda la raza, a la gente de Tula, la raza de la Maisa City a nuestros amigos de los San Rafaeles, por allá a mi amiga Roxanita que se vengan, Fabrilio Fuentes, acá los esperamos a la raza del coronel, a los del 20 de noviembre, a los de cruces de gallos grandes vénganse mi gente porque se va a prender el cerro grandes agrupaciones van a converger en este lugar para que ustedes disfruten de este maravilloso evento saludos para mi compa José de León y toda la leonada del puerto para allá el grupo está haciendo un breve descanso ahorita que regresen les vamos a pedir todas las melodías para Saulito Elizalde de parte de Carmen María Muñiz que quiere verlo bailar más está el sentadero de pelado luego, por allá echando cheve no hombre, hay que darle vuelta a la pista también saludos para toda la familia que está de este lado buen provechito familia, que la pasen de lo mejor en este día disfruten de la fiesta y los amigos que se vinieron y por acá nos acompaña mi compa que se llama saludos a Miguel Hidalgo ah, la raza de Miguel Hidalgo ya está mi compa bienvenido, que se lo pasen a lo mejor y por acá viejote, ¿cómo andamos? por Miguel Hidalgo, saludos a toda la familia Palmillas gracias por invitarnos aquí a la fiesta ya está viejón, pues bueno, el saludo enorme para toda la familia Palmillas ánimo bueno, mi raza, se prendió el cerro acá en Palmillas pues bueno, casa llena mejor no podíamos estar los compas que se vinieron desde Iowa a pasársela bien chidote por acá pues bueno, que se prenda el cerro es todo, eh y por acá le vamos a mandar saludos a Juan Sánchez de parte de es de Sánchez eso, Juan Sánchez para las Palmillas y por acá a este lado me encargaron también buenos saludos para toda la familia Villanueva y por supuesto a la gente que anda por acá para calentar los motores ¡Animo, ánimo mis compas! mira nada más, barbarotes de este lado anda nuestro compa Silverio bueno, papá de una de las quinceañeras específicamente Paloma Paloma, exactamente amigo, pues oigan, hasta sus empleados que están por allá en la Unión Americana nos están mirando y le están mandando un montón de saludos saludos a Óscar Ramírez, el Coco Loco, y a Chimino, Cristian, y a Jonathan, el Cherris de Chile Fregas, pelados, aquí andamos, allá nos vemos pronto ¡Animo! oigan también sus hermanos y hermanas que no pudieron venir a mi hermano David Palmillas, a Gloria Palmillas también pues hasta allá hasta City City Ayua un saludote y un abrazo ¡Animo! y se los quiere mucho oiga Gloria ya nos aturó aquí Facebook de tantos mensajes para ustedes para las dos princesas le encanta el Facebook no, aquí está conectada, no se ha perdido ningún segundo en la fiesta no, 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 un saludo hasta City City con la intención de venir, pero pues lamentablemente no se pudo no se pudo, no se pudo disfrutar con toda la raza de aquí del rancho ¡Que se aprende el cerro! ¡Que se aprende el cerro! ¡Saludos para la raza del campo, Texas! ¡Animo! ¿Para quién más mi compa? eso mi compa pues bueno que se la pasen de lo mejor disfrutar la fiesta y esperemos que todo salga bien claro que sí Óscar Ramírez dice que ya escuchó los saludotes mi compa sí, mi Coco, mi abrazote canigo le digo que hasta los muchachones que andan allá trabajando no, los canigos son una chulada de amigos sí, son cuerdas hay saludos para la familia Moreno que se encuentra en Corpus Christi para el Faro, la Cabra, la Muña, el Muñojo Anillo, el Yosmar saludos desde aquí, desde Cochinillas para Corpus Christi eso mi compa todos los de Corpitos pues el saludo en toda la medida que cabe la raza que andan por acá mi compa ¡Ánimo! 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 ¡Sí! ¡Sí! miren nomás a todos los compas que se dieron siempre este día pues ¿qué más? andaba el compa pero ya se nos movió ahorita le hacemos llegar el saludo Jonathan Ramírez también viejón pues ahí le estuvo mandando saludos el patrón viejo aquí se reportó el viejo con los saludos para todos ustedes hasta la Unión Americana y bueno por acá mira nomás con cartón de cheve en mano y repartiendo la verdad viejón que no haya gargantas secas este día a ver quién quería mandar saludos viejo el camarada el camarada ¿cómo se apellida? ¿cómo le apodan a este compa? a este le dicen se llama Juan se llama Juan Juanito Juanito ándale saludos para el compa Juanito y de parte de quién? de parte de Helio González Helio González Helio González Helio González Juanito hola saludos para el compa Juanito saludos para el chancollón eh ya lo vieron mi compa les están mandando saludos a Helio González a Helio González a Helio González que se encuentra el corpus eh de parte de amigos esta tarde esta tarde de quince años vamos a ir a la gala mi compa sus amigos de la ciudad de Tabulipas los huecos especialmente por la nueva quinceañera se muere dice por acá de las familias que están acompañando bienvenidos mi raza ánimo mira lo más este compa ya trae ganas de bailar viejo como debe de ser qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer felicitarles el día en que tú naciste nació en todo el mundo claro en el otro lado se está reportando que gracias que se ven en el baile de mi raza de Paloma de Paloma y estaré en aquel que está en el baile de mi raza de Paloma y el maile de mi raza de Paloma y el maile de mi raza de Paloma y el maile de mi raza de Paloma Quisiera ser salpido para entrar por su ventana Y darle los buenos días acostaditas en su cama Quisiera ser un salvador Quisiera ser un salvador Y venirte a saludar Por la musica del cielo De donde nos acompaña Quisiera ser un salvador Y venirte a los que nos acompañan Y venirte a los que nos fijan Oye, pues todos esos Villanueva aquí están conectados desde que empezamos y ya lo escucharon con los saludos. Palmillas y Villanueva. Palmillas y Villanueva, el saludo enorme. Y por acá de este lado, a ver, también los saludos. ¿Para quién, oiga? Saludos para mi cuñada, Ana Villanueva. Eso, Ana Villanueva. Se está viendo el video. Ya está conectado, también Samuel Villanueva. Saludos en top a Samuel Villanueva, mi hermano Samuel Villanueva. Si te vemos con gusto, señores, este día de placer tan dichoso, de cruzar con el nombre gustoso y tranquilo tu fiel corazón. Las estrellas se visten de gala y la luna se llena de encanto. ¡Ah, venga, Villanueva! ¿Cómo estamos? ¡Qué bueno! ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! ¡Claro que sí! De parte de... ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! ¡Aquí le queremos escuchar sus saludos! que va a poder un saludo por la raza de Monterrey y ven felices todos los de Monterrey y te lo den cuenta Daniel Guaia García Guaia aquí del rancho del Vermel del Torero con tu mamá ¡Adiós mi compa! El saludo para los Villanueva, de parte de mi compañero Marcelo Villanueva, y para los días de mi amiga Delia Cedrón. Por acá andan los chambelanes. Adiós muchachones. ¿Cómo estamos? Bien. Esa voz me agrada. Y por acá, de los más enamorados de acá, del Miguel Hidalgo. ¡Gobole! ¿Cómo andan mi compa? Bien atravesados. ¡Animario! ¡Gobole! Son los chambelanes del día de hoy. Me traen las pilas, pero bien recargadas. ¿Estamos para Gaby? ¿A dónde está Gaby? Gaby. Yo soy pura raza panes. ¡No! Así de verlas de planos. De parte de Erick de León. Por ello, Pórtula y Fuerzas. La tierra donde paseamos. De río, fin y planos de paz. Y yo soy puro mexicano. Bueno, de este lado vamos a... Están empezando. Contra corriente. Hacia hasta el amanecer. Así hemos vivido siempre. Luchando más con poder. El color de la tierra. 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 Nos llevamos en la piel. Este es la parte de lo mejor, mi compa. Están empezando. No sé que lo que hay contigo. No puedo todo el video. Tengo mis flores de la cinta. Tienes mi billetera. Y la mujer que la gusta, la pase por donde el vía Bonita, pistola, espada, desfaleza, de tira bien seguidos Los tiramos de 50 por sus cinco cargadores Y el cañoní se calienta A mis amigos sinceros, un saludo yo les mando A los Alonso y los Vázquez, todos los que están tomando Los Antuña y Aguilares, los Ananis y Camacho Un saludo a mis amigos, de toda esta región A los Alonso y los Vázquez, todos los que están tomando A los Alonso y los Vázquez, todos los que están tomando A los Alonso y los Vázquez, todos los que están tomando Por la extrema me siento enamorado De una chiquilla de quien de primavera La conocí cuando fui del otro lado Cuando al regreso cruzaba la montera Yo no había visto unas ojos tan bonitas Y aquellas tres saltinas que tiene esa mujer Vivo esperando el hombre de licencia Estar allá de nuevo para volverla a ver Ella es el sueño más grande de mi vida Sería fatal si por algo la perdiera Ella es de mi alma la prenda más querida Y aquí en mi mente la traigo a donde quiera Soy muy bonita en trabajo de mesera Y estoy como arrimado en la casa del patrón Hay muchos hombres queriendo enamorarme Pero a ninguno de ellos me ofrece el corazón Y aquí en mi mente la traigo a donde quiera Y aquí en mi mente la traigo a donde quiera Y aquí en mi mente la traigo a donde quiera Y aquí en mi mente la traigo a huracán Y aquí en mi mente la traigo a donde quiera hormonarán y verla Y aquí en mi mente el cuerpo El suicidio Withgall Que en la despedida Llegaba entre mi brazo Para decirnos adiós Música Eso mis amigos, eso mis amigos Pues ahí se aventaron, tomaron las copas chinceañeras Un aplauso bonito, un aplauso bonito Ahí se aventaron a zapatearle Y por supuesto, pues los dos fríos Como lo hemos venido haciendo, me quiera que se presente a la agrupación A zapatearle bonito, como no Con nuestra gente para llevar Llevan a cabo este evento Ahí se aventaron, como no, los dos primos Seguimos avanzando, seguimos entregando Como no, los temites en la música Por supuesto, nos encargamos Mucho, mucho de las redes sociales Ahí nos encuentran en la página como Los dos, los dos primos La vaca Lola, como nos están solucionando Que también tenemos grabaciones Como no, la música, la música Para la gente que nos acompaña Bueno, mil gracias A toda la gente que ya se está reuniendo Aquí en el ejido Miguel Hidalgo Oigan, traen ganas ya De que comience Este gran evento Con el programa Y lo que sigue El baile Por supuesto, mil gracias A toda la gente chula Que ya está publicado Que ya está publicado Que ya está publicado Sí, caramba Que marchamos Muchas prácticas Hoy ¡Gracias! 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 Bueno, los que tengan ganas de bailar de una vez ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Qué bonito! ¡Voyan las poquitas acá! ¡No te quiseran roter o báv我们! ¡Vengan! ¡Muchas cosas que no te han finalmente arrimado! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Gracias! 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 Mi gente de los temas bonitos y la música Avanzamos, avanzamos mis amigos Queremos que se llene el campo deportivo Váyanse acercando Soloリostasis Están rodeando a casa Chocos de Dios Oque no habéis formado Y ahora la mina que está muy contenta este día Que te la pasas Sabían que estaba rodeado A intersectaba y amada Con la luz morir Como el que no se va Pero se durmió el gallo De perder la madrugada Pero aquí se os va a perder Tú no eres y un hermoso No hay más astutó Si un gato De esto fue la compañía Cuando yo no año te brindó También yo fui comandante Ánimo familia Para donde? Para Don Juan Juan La gente de León Juan Juan Que bonito que se abierran la fiesta Oh gracias es la primera vez que tenemos Solo muy bonito Todos muy amados Y que traigo una de las filas en la brujana Así que ando bailando Oh si la tengo bien fuerza Eso Que bonito Hola, hola ¿Dónde? También queremos escuchar sus saludos Saludos también para León Juan de Cuatro Saludos para los cueros Saludos para Ana Saludos para Ana Para Jessica Palmilla Eso para Jessica Palmilla ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos bien Hola, muchas amigas Jessica Palmilla Adelante para todas las familias Palmilla Que se quedó por allá en Ohio Bien para los Villanueva Y los Leones Con Jaime Sánchez saludando a toda la gente De Miguel Hidalgo Claro que sí Y queremos que se prenda el cerro Que la gente se aviente a bailar de una vez Al cabo ya está abierta la pista Queremos mandar unos saludos Al Estado de México A mi familia Y a Martín Astello A Norte Carolina Saludos a todos los que se encuentran en el Estado Para la gente del Estado de México A Norte Carolina A Martín Astello A Martín Astello A Martín Astello A Martín Astello A Norte Carolina Y a mi familia del Estado de México ¿Para quién amiga? A tu papá A tu papá Y a mi papá que está en Norte Carolina Martín Astello Y a mi papá Familia Astello Saludos Por aquí a mi papá Aquí estamos A ver echándonos una Ahí nos estamos refrescando Hay para la familia que va en carretera Rumbo a Atracomulco Estado de México Y para la familia Martínez Este Y tú Martínez Y Martínez Fuentes Claro mi señor amigo Saludos para todos ellos Gracias Gracias Y saludita Dejándose Vaya Que lleguen Claro Sin de la buena Es de la gente linda Del resto Ánimo Señora linda Qué barbaridad Un montón de gente Que nos está acercando Ya Desde muy tempranito Esto ya comenzó Y las muchachas Que se vinieron a bailar Ánimo Muchachas Cómo estamos Cómo estamos Cómo estamos Bien Contentas Listo para el baile Ya dijo Señora Tus saludos Para la gente que nos mira Saludos para los mujeres Que son Texas Para la familia De que son Texas Y al Valle de Texas Y al Valle de Texas Bueno Por acá Por acá de la familia Ya anda Al puro 100 Familia Villanueva Eso mi compa Ya dijo viejón Díselo muchas ganas Mi compa Salucita Saludos para mi compa Parrita Fuente Para Gustavo González Quiero que le avienten El burrito sabanero Que ya viene en camino A la fiesta Miezo Toda la gente Que nos está acompañando Bienvenido A ver qué bonito se oye La raya A la gente que está en casita Les avisamos Los dos primos Termina su actuación A las 9 de la noche Y a las 9 inicia La presencia musical De sangre Sangre felina A las 11 Se presenta el ángel del corrido Y de ahí hasta que nos amanezca Si Diosito nos lo permite Pero bueno Así está la programación Para los que vengan Estudios son claritos Que se vayan acertando Es el plano Alimánimo Bienvenido Que se la pasen de lo mejor Mi compa ¿Cómo? Que se la pasen de lo mejor Este día Oh sí claro que sí A pisario a bailar ¡Esa! Así me gusta Es la gente que se vino A pisar y a bailar Como debe de ser Mira mi compa Viene bien cargado Mi mejor Para todos los camachos de Odessa Ah claro que sí mi compa Saludos a darwe Vamos a pisar Vamos a pisar Vamos a pisar Para acá de este lado ¿Para quién hay saludos hoy día? Para toda la familia Para toda su familia Para toda su familia En Nuevo León, Estados Unidos ¿Familia qué? ¿Cómo se opinan? Rodríguez 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 Dios mío Salud yo Salud yo Perdón Ruiz Salud yo Salud yo Por acá Un saludo para Joaquín Lega De los Adilas De parte de Dan Sonrico César Duarte Saludos Soy amigo de los Nachos Permítanme presentarme Soy Lucio Peña Muchacho Y no he salido a ranarme Las saludas que nos están acompañando Gracias Bienvenido 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 Y toda la gente que anda de este lado Y toda la gente que anda de este lado Ánimo Bienvenido Saludita mis compas Saludos para la raza viejo Saludos para la raza del campo Texas La casa de Miguel Hidalgo Que radican ahí en Texas En el campo En Houston Dallas Borbón La Green West Point ¿Tú raza? Ánimo Ánimo ¿Qué onda mi compas ¿Cómo andamos? Saludos para Houston Houston Texas Para José García ¿Cómo andamos mis compas? Bienvenido Bienvenido La gente Saludos a la gente Que nos mira Houston Panalá Las Texas Para mis tíos Familia Sánchez Ramírez Ramírez también Para los Sánchez Y las Palmillas Ramírez Adalas Texas Adalas Sí Ya estamos Bien a todas Sí Vamos 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 Como la raza Pistadora Estamos Atreando El nuevo Peña Social Y seguimos Seguimos Domaz Como no Estamos Estamos Tevantando no 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 animad a mi amigo a pasarnos la bien a todos luego luego abrir la pista mi compa un ratito ahorita eso agarrar valor un saludito para la raza de Sous la Cura para mi hermano Ruben que esta por alla claro que si para Efraín Zapata bueno toda la raza de Sous la Cura y son amigos de aquí claro que si mi compa el saludo enorme para toda la gente que anda por alla seguro que si echandole muchas ganas en la Unión Americana claro y por aca el mero papá de los pollitos mi hijo mi hijo David Gloria Tomás toda su familia toda su familia todos en general y a los de Houston también todos mucha familia mucha familia claro que si ánimo mi amigo a disfrutar de la fiesta oiga bien estamos tranquilos muy tranquilos y como andamos al puro 100 al puro 100 saludo a la raza que nos viene saludo pa Houston la mambara de Houston claro que si toda la raza de Houston a los palmeños a los palmeños a los palmeños estamos saludando este día y por aca de la raza que anda calentando motores la raza de Miguel Hidalgo saluda para Arlington para Arlington para Arlington Texas de parte de quien mi compa de Ramir Ramirez para mi hijo para Jaime Ramirez tome de macizo mi compa órale ya esta mira nomas por aca con el abuelito de la quinceañera saludos para San Antonio Texas para mi hijo Samuel Villanueva claro que si échale ganas Villanueva ahí estamos por aca de los viejones que traen la pura lumbre mira mi compa manda un saludo Mike barbarote que pura lumbre se prendió ese robo mi compa viéndoles saludos a la raza oye ahora Mike yo lo que puedo desearles a los familiares de aquí de este lugar donde estamos muchas gracias por ver vuestra cerveza baile y muchas cosas más y también para mis hijos de Estados Unidos que la pasen bien que yo aquí ando un poco bien gracias claro que si para acá nos digan saludos senovio palmillas donde anda senovio por ahí está por ahí anda a ver ahorita les vamos a llegar ese saludo de parte de Nayeli y palmillas mientras tanto mis compas que se siguen prendiendo el cerro mira aquí está al otro a ver a ver a ver que me toquen un corrido de la gasolina la gasolina tío barbarote ahorita le vamos a pedir un corrido ya dijo de los más caros que traigan Ay, qué re chula mi padre, ya me estoy acordando, yo me vine de Brasero, el río Lucruza nadando, hoy me encuentro en Houston, Texas, con las gringuitas paseando. Ay, Barbarote, ahí están para los que andan paseando con las gringas, el saludo, claro que sí. Quiero que me le mande un saludo a amigo Gerardo Ramírez. ¿Para Gerardo Ramírez? De Arlington. De Arlington. Y que estamos aquí en la fiesta. Que estamos bien ambientados mi compa. Sí, ándale. Y que no se apague la luz. Ándale, gracias. Claro que si no, lo que se le ofrezca mi compa. Ahí están los saludos hasta la Unión Americana. Amigazo, ¿cómo andamos? Al puro cien oiga. Malte. ¿Cómo estamos? No hombre, bien, bien joven. Qué bueno oiga. A divertirse, a disfrutar de la fiesta mi amigo. Sí, un ratito nomás. ¿Qué dijo? Claro, sí. Saludos para López, Chilón. No sé cómo se pronuncia, pero la intención cuéntame. Ahí están los saludos. Bienvenidos. 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 Qué barbaridad, venga. La fiesta inicia muy temprano. Así es que acerquense en mi casa. A los amigos que se vinieron del coronel. Bienvenidos. ¿Cómo estamos mi amigo? Bienvenidos a todos. Disfrutando la fiesta ya. Qué bueno. ¿Se va a quedar al baile? Bien, amor. Eso. Ya dijo mi amigo. Mándale saludos a la gente que nos está mirando oiga. Todo bien, todos juntos. Saludos, gracias a todos. Vengan al baile. Que se venga el del coronel. El coronel, la jorita del coronel, vengan de acá. Claro. Ánimo. Así es que mi raza del coronel ya se lo sabe. Para que no les cuente. Ánimo, chavalores. Ven por acá de la gente que nos acompaña, hombre. Este día están muy felices. Por Jocelyn y por Paloma. Amiga, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a todos. Qué bonito. ¿Disfrutando de la fiesta? Sí. Qué bueno, oiga. Sí. ¿Se va a quedar al baile? Claro. ¡Ah! ¡Hasta dónde agrada! Aprovecha y mándale un saludo a su familia que la están mirando. Ah, ok. Un saludo para la familia Zúñiga Cruz. Claro que sí. Para la familia Zúñiga Cruz. Sí. ¿De aquí de Miguel Hidalgo? Sí, de aquí. ¿De dónde ahorita? Ah, de familia Zúñiga, Zúñiga de aquí. Ah, claro. De aquí. Papá de Reynosa. La gente de Reynosa. Sí. Bienvenida. Mis amigos. Que se la pasen de lo mejor. A todos nuestros amigos de Matamoros, de Reynosa. A nuestras amigas chulas. Por allá de Los Charcos. El día de hoy andan por acá. Sí. Desde el equipo de Miguel Hidalgo. Saludos. Para toda la familia. Para todos. Y Arlen Sonches. Para mi comadre Yola. Callasta. Callasta. Calla. Qué bonito ella. ¿Van a bailar esta noche? Sí. ¿Van a bailar esta noche? Claro que sí. Esa es la actitud. Sí. Que se la pasen de lo mejor. Sí. Saludos, papá. Saludos, papá. A toda la gente que las está mirando, les mandamos el saludo. Ya vamos para Arlen y nos dejan. Arlen y nos dejan. Arlen y nos dejan. Aquí con mi amiga Chole. Sí. Qué bonito. Vamos a ver si las quinceañeras se animan a bailarla. Vaya mamá. Vamos a ver. Lo voy No. En Vamos Al Lo voy Lo voy Claro Lo voy A La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y genéjola La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y genéjola La vaca lula, la vaca lula, tiene cabeza y genéjola Salva la señora Mendoza La gente de Los Ángeles, California Para Alberto Guevara y toda su familia En parte de CAVE Para toda la gente En Miguel Hidalgo reportándose desde Houston La vaca luna, la vaca luna, tiene cabeza y tiene vuelo. 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 La vaca luna, tiene cabeza y tiene vuelo.